En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que está lleno de autoridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién tenía autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él los dirá, ¿Por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les respondió, yo tampoco les diré, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Gracias.